Ah, yo piense que... Ahí tiene el zinc que fe, no me da. De verdad, lo se lo va a tirar ahí. ¿A él? Está loco, usted es feo. Papi, yo le dije a usted que tratara esa carta por ese picheo ahí que mató a los pichos entrando. Ah, pero esta vez no me había dado cuenta. Pero yo, diablo, casi 500 pies.